¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas terrícolas felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Oye, terrícola, recuerda una cosa, si te gusta este video, dale like, si no te gusta, le das dislike, me dejas tu comentario, tú sabes, para yo saber por qué no te gustó, ¿estamos claro? Y en el video de hoy voy de camino a Plaza Las Américas. Y tú dirás, pero ven acá Javier, ¿qué tú vas a hacer en Plaza Las Américas? Ah, lo que sucede es que ya comenzó el Museo del Jefe, el Boss, el Daddy Yankee, como dice Rafi Pina. No, lo que pasa es que es un artista con tanta y tanta trayectoria que ya, aún estando en vida, tiene su propio museo. Sabarabaribiri. Tú quieres saber cómo es el Museo del Jefe, el Daddy Yankee. Tú quieres saber si es gratis, si no es gratis, qué es lo que hay que hacer para entrar allí y cómo se ve el museo. Pues no te vayas. Ya pasamos la parte más difícil y déjeme explicarle cuál es la parte más difícil. Encontré el estacionamiento en Plaza Las Américas cuando ya está acercándose la Navidad. Son las, bueno, son las 12 del mediodía ya y dimos un par de vueltas. O sea, dimos un par de vueltas buscando parking. Pero nada, encontré. Ya encontré. Así que vamos a entrar al Museo del Daddy Yankee a ver qué tal. Sabarabaribiri. Mira, llegué. El jefe, el museo. Esto es por horas. Si no estás a la hora que te invitan, te pierdes el tour. Así que vayas a la línea y únase a su grupo. Papito. Siempre está perdiendo. Siempre viene alguien a joder, ¿no? Voy para allá adentro. Mira, al lado de Sial. Museo del Yankee. Música 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 A cuántos de nosotros nos levantan los gallos tempranito en la mañana? Por aquí. Ustedes también viven cerca de gallos? Yo también. Pues este gallo es muy importante, ¿verdad? Para el artista. Se llama el maldito gallo. Y les voy a contar por qué. Porque ese maldito gallo levantaba a nuestro artista todas las mañanas a las 5 de la mañana. Bueno, lo que vivimos cerca de gallos sabemos que eso es una intensidad. Eso es te levanta o te levanta. Pues este gallo lo levantaba a él, ¿verdad? Un gallo lo levantaba a él todos los días a las 5 de la mañana. Y él se levantaba. Y me imagino yo con esto. Y este maldito gallo. Todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. Hasta que llegó el momento en que nuestro artista se levantó, ¿verdad? Por la mañana a las 5 de la mañana por el maldito gallo y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear más con el gallo. Yo me voy a sentar a meditar. Y nos cuenta que en ese proceso de meditación él sentía que Dios a través de ese gallo le decía que él era su gallo. Y que tenía que levantarse tempranito a hacer lo que tenía que hacer para cantarnos a todos nosotros. Y hoy día es el artista que nosotros conocemos. Desde aquel entonces él hizo la paz con ese regalo, ¿verdad? Y comenzó a dirigir su energía a los que tenía que dirigirla para crear su música, ¿sí? ¡Gracias! 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 Me encuentro sentado en una de las áreas que ustedes pueden venir a disfrutar en el Museo de Yankee. Ya básicamente vi todo el museo. Ustedes pudieron ver aquí varias imágenes y parte de lo que es el Museo de Yankee. Les voy a decir una cosa con el corazón en la mano. Yo conozco a Ramón Ayala, claro, no es mi amigo, no es que hablamos todo el tiempo, pero lo conozco desde sus principios. Poco después de que él empezó, yo empecé trabajando en televisión y vi cómo fue evolucionando Raymond Ayala, conocido hoy como el Boss, el Daddy Yankee, el Jefe. La verdad es que la alegría que he sentido al venir aquí, lo feliz que me he sentido al ver cómo una persona ha superado tantas cosas en su vida, cómo tuvo su meta clara, siempre supo hacia dónde iba. Muchas personas en algún momento le tienen que haber dicho que quizás estaba soñando muy en grande, pero el tipo siguió y no se rindió. Hoy día, dicho por compañeros del género urbano, conozco muy bien a, por ejemplo, a Tito el Bambino, que es mi vecino, y hemos incluso hablado del tema de Daddy Yankee y con otros cantantes del género urbano y diferentes productores. Reconocemos que Daddy Yankee es el tipo probablemente que más trabaja dentro del género urbano, bien enfocado. Daddy Yankee no fuma, no bebe, todo el tiempo está bebiendo agua, siempre centrado con sus proyectos y es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir de una persona que simplemente un día soñó ser cantante y hoy día en el mundo entero lo reconocen. En cuanto al museo tengo que decirles que el trabajo es excepcional. Todo, o sea, todo, la gráfica, la guagua van de que transportaba en esa época los platos del dj cuando iban a tocar a los sitios, como recrearon Villa Kennedy, que básicamente es donde se cría Daddy Yankee. Recrearon el parque de pelota. Tenemos también el Mustang, que fue el que utilizaron en el video de la gasolina. Aquí atrás, como pueden ver, diferentes de las cientos de revistas que Daddy Yankee ha estado en la portada. Incluso hay unas gafas bastante grandes que ustedes las van a ver aquí en las imágenes o las vieron ya, no sé, bueno, he editado el video, no se pongan a joderles. Pero usted puede estar en un jet con Daddy Yankee, estar en el concierto de Colombia, diferentes cosas que están grabadas y usted virtual se siente que está ahí hablando con Daddy Yankee. Puede entrar al estudio que recrearon, que fue el primero que tuvo en Villa Kennedy y cantar con Daddy Yankee y lo graban. Vemos las ropas que Yankee utilizó, diferentes premios, Billboard, premios de YouTube, premios de Viña del Mar. En fin, usted viene aquí y básicamente le van a explicar todo de lo que ha ocurrido en la carrera de Daddy Yankee y los muchachos que trabajan dando los tours están muy bien orientados, saben la información y lo hacen un recorrido muy ameno. Al final del tour usted entra a un cine, por eso es limitado cada grupo, me parece que es 20 personas, donde entonces usted se sienta y ve cómo hicieron este museo y escucha un mensaje de Daddy Yankee cuando él dice que de aquí lo tienen que sacar muerto porque Puerto Rico, dice yo he viajado al mundo y ningún sitio como Puerto Rico. En fin, les recomiendo venir al museo de Daddy Yankee, usted entra en la página de DaddyYankee.com y separa su boleto, es completamente gratis, pero tiene que separarlo porque no sé si es un mes o dos meses que va a gastar y después el museo, me parece que hay planes de mudarlo a diferentes sitios en el mundo y a sitios donde Yankee quizás esté dando un concierto y preparen en lo que es en el lobby, digamos por ejemplo el Choliceo, un sitio como eso y preparen un lobby con este museo para que la gente que vaya a sus conciertos pueda disfrutar del museo de Daddy Yankee. Estoy aquí frente a lo que simula un camerino de Yankee y donde en el espejo dice eres tu mejor amigo, tu peor enemigo y a la hora de la verdad sólo cuentas contigo. Tremendo mensaje. Me hago eco de Daddy Yankee, tu mejor amigo cuando crees en ti, tu peor enemigo cuando tú mismo te ponen los obstáculos. Al final sólo cuentas contigo, no es porque no vas a tener a nadie a tu lado, muchas personas hemos conocido gente a través de nuestra vida que nos han querido, que nos han amado, que quieren lo mejor para nosotros. Pero al final somos nosotros mismos los que independientemente si estamos con alguien o no, nos vamos a sentir solos o acompañados. Independientemente si tenemos éxito o no, nos vamos a sentir felices o nos vamos a sentir deprimidos. Todo depende de cada uno de nosotros. Así que desde el museo de Raymond Ayala, el jefe, el boss Daddy Yankee, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Saliendo ya del museo de Yankee, me doy este cafecito y usted preguntará a contra si el vídeo se había acabado ya, que hace este loco aquí. Bueno, es que quiero decirles que tan pronto Yankee hizo la conferencia de prensa se acabaron los boletos. Son completamente gratis, pero espera. No, 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 no te alarme. Ah, chico, pero vea que te va a poner a llorar ahora. Escucha, si tú vienes, ¿verdad? Cada 15 minutos entra un grupo. Si alguien no llegó, te van a dejar pasar y ver el museo, porque los grupos son de 20 personas. Así que todavía tienes break. Si nunca logras entrar, pues qué les parece si empezamos a escribir quizás a la gente de Plaza de las Américas, a las mismas páginas de Edad Yankee, que lo extiendan por lo menos 6 meses para que todo el mundo aquí en Puerto Rico pueda ver el museo. No sé, yo dando ideas acá, a lo mejor Yankee cuando vea esto me arranca la cabeza. ¡Sabarabaribiri! ¡Nos fuimos!